Gracias por acompañarnos esta mañana, en la que ha habido una reunión muy importante y vinculada con uno de los temas de más trascendencia para el desarrollo de la comunidad, como es la suficiencia de agua en el marco del Pacto Nacional del Agua que generosamente el Ministerio ha puesto en marcha y en el que estamos trabajando en todas las comunidades autónomas. En Castilla y León, además, especialmente coordinados con las confederaciones hidrográficas que tienen capacidad de regulación en nuestra comunidad autónoma y precisamente por ello me acompañan el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Juan Ignacio Diego, muchas gracias, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo de la Fuente, el del Miño Sil, Francisco Marín, y el de la Confederación Hidrográfica del Trabajo, Juan Carlos de CEA, a los cuatro les quiero agradecer especialmente no solo la presencia de esta mañana, sino el trabajo coordinado que hemos venido desarrollando durante estos meses para que el documento que hoy hemos cerrado y que será la propuesta de Castilla y León para este Pacto Nacional del Agua vaya coordinado con las posibilidades y las necesidades que tiene de regulación Castilla y León. Es cierto que es necesario avanzar en un Pacto Nacional del Agua y que es una apuesta política muy valiente, es un tema muy complicado, de hecho hemos visto como gobiernos durante varias legislaturas no han actuado en materia de agua aún siendo un tema trascendental, y estoy hablando del Gobierno Socialista del señor Zapatero que durante dos legislaturas paralizó toda la evolución de los desarrollos de los pactos, de las planificaciones hidrológicas que se hicieron ya en el año 98 y que incluso en este momento no sirven de referencia. Por lo tanto, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al Ministerio y a la Ministra personalmente por iniciar esta actuación, por buscar este consenso y este Pacto Nacional del Agua en el que sin duda conseguiremos mejoras importantes respecto a la situación actual y compromisos de desarrollo y de futuro para Castilla y León. Al final se trata, lo veíamos en la reunión y lo comentaba alguno de los representantes, de que España pueda ser sostenible desde el punto de vista agroalimentario y sostenible desde el punto de vista medioambiental, porque es importante trabajar en esa compatibilidad entre lo que debe ser el desarrollo rural, lo que debe ser el desarrollo de la agricultura y de la agroalimentación de cara a las necesidades de alimentos que se plantean en el futuro por parte de la FAO y por tanto la producción agroalimentaria en España con la conservación del medioambiente, buscando un consenso y buscando soluciones alternativas allí donde se puedan plantear problemas. Y trabajando también desde el punto de vista de la comunicación para que haya una concienciación hoy necesaria en la población de la necesidad de almacenamiento de agua y de las ventajas que tiene el tener suficiente agua almacenada y suficiente capacidad de regulación de cara al desarrollo económico y al desarrollo rural. Y con esto estoy hablando de despoblación, precisamente garantizando la sostenibilidad en el territorio, la sostenibilidad de los cultivos y esa estabilidad en las posibilidades de riego y por lo tanto de cultivo, estamos contribuyendo de una forma muy decidida al desarrollo del medio rural y por lo tanto de la agroalimentación y a frenar la tan temida y ya aquí despoblación de nuestro territorio. Se ha hecho el análisis, lógicamente, de la situación actual del regadío y de la capacidad de almacenamiento, la capacidad de regulación para uso de riego en nuestra comunidad autónoma y en dos aspectos. Por un lado, viendo las posibilidades que ofrece el plan hidrológico actual y las posibilidades y la planificación hidrológica de cara al año 2027, que ya están escritas y ya están en marcha, y las actuaciones que se están llevando a cabo desde la comunidad autónoma en coordinación con el ministerio, tanto en materia de modernización de regadíos como en materia de nuevos regadíos. Estamos hablando de que en este momento la capacidad de riego que hay, teniendo en cuenta la modernización de aquí al año 2020-2021, es tener en regadío 550.000 hectáreas. Se está actuando en este momento en 40.000 hectáreas, como saben, en el marco de la planificación del mapa de nuevas infraestructuras de regadío en Castilla y León, tenemos el compromiso de actuar en 40.000 hectáreas. En este momento ya se está actuando en 27 y este año 2018 llegaremos a actuar en el 100% del compromiso con todas las licitaciones que están en marcha y se plantearán. Por lo tanto, de las 550.000 hectáreas que tenemos previsto tener en regadío de aquí al año 2020-2021, con esta nueva actuación de las 40.000 hectáreas en modernización de regadíos, estaremos en unas 450.000 ya modernizadas de las 550.000, como decíamos. Por lo tanto, tendríamos que seguir trabajando para modernizar el resto de las hectáreas que quedan pendientes, lógicamente en fases posteriores. Pero, luego lo veremos, para esto necesitamos más capacidad de almacenamiento, necesitamos la seguridad de que con estas inversiones que se hacen hay garantía de agua suficiente para uso de riego. Es importante, si estamos invirtiendo, y en este caso son 240 millones en modernización de regadíos, los que está invirtiendo la comunidad autónoma en estos años para modernizar estas 40.000 hectáreas, con una aportación importante también de los regantes, tenemos que tener la garantía de que hay agua suficiente. En el caso de los nuevos regadíos, exactamente igual, se está actuando en este momento en 20.000 hectáreas, ese es el compromiso, ya 40% de actuación, y durante este año seguiremos ejecutando el compromiso completo. Por lo tanto, de aquí al año 2027, que es la siguiente regulación, el plan hidrológico, podríamos llegar a tener en regadío 660.000 hectáreas. Lógicamente, para esto tenemos que actuar en 90.000 hectáreas más, de las que tenemos en este momento. Si actuamos en 90.000 hectáreas más, necesitamos también capacidad de regulación, es decir, agua suficiente para trabajar en ello. Estamos planteando la necesidad de, si en este momento tenemos capacidad de regulación para uso de riego de 3.800 hectómetros cúbicos, podemos aproximadamente tener unos 800 hectómetros cúbicos más, mínimo 350, solo para lo ya planificado. Llegar a 800 para garantizar que en años como este conseguía haya almacenamiento plurianual o capacidad suficiente de almacenamiento y de regulación como para soportar un año de problemas hídricos que no llueve y no hay agua suficiente. Por lo tanto, tenemos margen importante para trabajar, teniendo en cuenta que, además, la situación de la cuenca de Castilla y León es diferente. Si tenemos en cuenta el diferencial entre el volumen de agua que llega por la lluvia, de las aportaciones y lo que puede ser utilizado para riego, solamente es un 26% del total. Por lo tanto, hay que poder tener más embalses, tener una planificación de acumulación. Tampoco estamos inventando nada. Ya en el año 98 hay una relación de posibles embalses en la comunidad autónoma sobre los que hay que seguir trabajando. De los 20 embalses planteados, en este momento hay tres en funcionamiento y uno en el que se está trabajando en este momento. Por lo tanto, tenemos margen para seguir avanzando. Aún así, teniendo en cuenta la problemática que se genera cuando se plantean este tipo de cuestiones, quiero decir dos cosas. La primera es que se hará un estudio serio y riguroso, como no puede ser de otro modo, para ver dónde hay más posibilidades de aumentar la capacidad de regulación y almacenamiento con menor impacto ambiental. Y esto lo haremos, lógicamente, también de acuerdo con las confederaciones, para que el planteamiento y las posibilidades sean realistas. Y, en segundo lugar, con ese esfuerzo de concienciación de la necesidad hacia la población y de que estas cuestiones se hacen con criterios técnicos y de seguridad. Creo que es muy importante trabajar y, en el marco, precisamente, de las cuestiones que se planteaban para las alegaciones al Pacto Nacional del Agua, la de gobernanza venía a orientarnos en este sentido y nuestra aportación va en ese sentido. Por lo tanto, el primer elemento que planteamos en este Pacto Nacional del Agua, desde Castilla y León, es que haya más capacidad de almacenamiento o regulación de agua y, en todo caso, el suficiente como para dar servicio a lo que ya está planificado en el Plan Hidrológico Nacional, en el actual y en el próximo hasta el año 2027. Y, en segundo lugar, suficiente también para soportar momentos de sequía extrema como la que hemos vivido durante este año. La segunda de las cuestiones que planteamos para el Pacto Nacional es la agilidad en todos estos procedimientos. Agilidad en dos sentidos. Por un lado, de cara a las modernizaciones, el que los procedimientos puedan ser lo más ágil posible y lo más abreviados posibles en este momento, teniendo en cuenta que, realmente, una modernización de regadío lo que hace es beneficiar al medioambiente. No entendemos que los plazos para tener estas evaluaciones de impacto se lleguen a prolongar de una forma tan exagerada. Estamos hablando de que una modernización de regadío reduce hasta un 20% el uso de agua, permite la diversificación de cultivos, reduce la contaminación difusa más del 30% y ahorra entre el 25 y el 30% en abono nitrogenado. Por lo tanto, estamos hablando de beneficiar al medioambiente con las modernizaciones de regadíos. Por eso, pensamos que es razonable plantear un procedimiento mucho más abreviado, mucho más simplificado para impulsar toda la modernización y, realmente, conseguir esos beneficios desde la agricultura hacia el medioambiente, teniendo en cuenta, como digo, que, además, estamos beneficiando a la población y beneficiando el desarrollo del medio rural. El valor agregado bruto de una hectárea modernizada es un 32% superior que una hectárea no modernizada. Por lo tanto, hay beneficio para el agricultor. Si hablamos de población en una zona modernizada, los jóvenes, las solicitudes de incorporación, son hasta un 80% superiores que en una zona donde no hay agua o no está modernizada. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia de desarrollo rural en clave de garantía y suficiencia de agua en el sector agrario. Además de esta reducción de los procedimientos, planteamos también una especie de plan de renovo energético, es decir, que aquellas instalaciones, aquellas zonas que ya están modernizadas y tienen un sistema energético tradicional, puedan transformarlo en sistemas energéticos que reduzcan el impacto en el medioambiente con energías que puedan ser sostenibles, energía eólica, energía solar. Desde luego, Castilla y León ya están trabajando y habrá varios proyectos pilotos en los que estamos trabajando durante este año en los que iniciaremos las alternativas, un estudio de alternativas energéticas sostenibles para sustituir la energía actual. Por eso planteamos a nivel nacional ir también en este sentido, evolucionar para sustituir la energía tradicional por energías que impactan menos en el medioambiente y suponen también una reducción importante de costes para los agricultores y los ganaderos. Planteamos, por lo tanto, que la ley que se derive del Pacto Nacional para el Agua nos permita avanzar de una forma clara en esta capacidad que necesitamos de ejecución de la regulación y de los nuevos regadíos. Es decir, que se pueda contemplar de una forma clara lo que establece el artículo 46 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en el que, les leo textualmente, se establece que si a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica. En ese caso, lógicamente, las administraciones públicas competentes deberemos tomar las medidas compensatorias que sean necesarias para garantizar la coherencia global con la red Natura 2000 que quede protegida, lógicamente. Es decir, queremos que la ley que derive de este Pacto Nacional para el Agua permita actuar en el territorio para tener suficiencia de regulación de cara al regadío en aquellas zonas en las que hay problemas y no se consigue la compatibilidad absoluta con los criterios medioambientales, que se tenga en cuenta la característica y la razón imperiosa de interés público de primer orden social y económico, porque lo es, con independencia de que, lógicamente, queremos proteger el medioambiente y se hagan planes alternativos para solucionar estas cuestiones, cuando no hay otra alternativa que se puedan aludir estas previsiones establecidas en el artículo 46 de la ley, porque razones de índole social y económico las hay. Hemos mencionado, precisamente, las de la modernización de regadíos, con esa incorporación de jóvenes, con ese ahorro de agua, con esa reducción de emisiones. Pero es que cuando se trata de nuevos regadíos, no ya de modernización, se mejora la productividad, es decir, razones de índole económico. De hecho, el valor agregado bruto es 3,5 veces superior a una hectárea de secano. Cada hectárea de regadío aporta de media 912 euros de valor agregado, frente a los 258 euros de una hectárea de secano. Es decir, que son las 20.000 hectáreas en las que estamos trabajando ahora, aportarían un valor agregado bruto de 260 millones de euros durante los próximos 20 años. Es decir, hay razones económicas como para aplicar este artículo en estas cuestiones. Si vamos a razones de índole social, el mantenimiento de la población en el medio rural, una de las grandes preocupaciones en este momento, la densidad de población donde hay regadío es tres veces superior a aquellas zonas donde no las hay y la proporción de mujeres un 2% superior. La incorporación de jóvenes, 6,5 veces también superior. Por lo tanto, estamos hablando de un documento en el que se dan razones de índole económico, de índole social, en el que se ha hecho un análisis de la situación, incluso comparativa con otras cuencas, en las que se plantean cuestiones que ya estaban previstas en el año 98, que es esa necesidad de regulación suficiente en Castilla y León, fundamentalmente en la cuenca del Duero, para garantizar el regadío en aquellas zonas en las que ya está, con ese impulso desde la Administración y esa contribución desde la Administración autonómica a la modernización de regadíos para ahorrar y contribuir a la mejora de la eficiencia en el agua, y avanzar también en nuevos regadíos para conseguir que esas 660.000 hectáreas que es posible tener de regadío en Castilla y León tengan la garantía de que van a tener agua suficiente para poder dar esa estabilidad necesaria en nuestra comunidad autónoma. Agradezco de verdad el esfuerzo de las Confederaciones Hidrográficas, el trabajo coordinado, y a partir de aquí es nuestra contribución al Pacto Nacional. Por lo tanto, la disposición absoluta con todos ellos y con el Ministerio para seguir avanzando, teniendo en cuenta, insisto, que es, y sabemos, somos conscientes de que es un tema muy complejo en el que hay diferentes iniciativas y diferentes expectativas desde el resto de comunidades autónomas, pero con la seguridad de que lo que se plantea desde Castilla y León es algo razonable, es posible, requiere inversiones, lógicamente. La Junta de Castilla y León no se aparta en ningún caso de contribuir a la modernización y de contribuir al apoyo a la regulación, como lo viene haciendo hasta este momento, y esperemos que puedan prosperar en el plazo que sea necesario, el consenso que es preciso para avanzar en este Pacto Nacional del Agua a nivel nacional. Hola, buenos días. Simplemente decir que agradezco el trabajo desarrollado por la Consejería en esta materia, en una iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación ya en julio. Se han mantenido a nivel nacional más de 100 reuniones. En la cuenca del Duero hemos desarrollado 12 reuniones más dos grandes reuniones con colegios profesionales en que estaban interesados en ello. Y creo que va a ser la manera de buscar, como decía la consejera, un gran pacto que es lo que ahora mismo, sin duda, la gestión del agua necesita. Un gran pacto que afronte retos tan importantes como el cambio climático, afrontar situaciones como la que hemos vivido este año, no solo en la cuenca del Duero, sino en todo el territorio nacional, situaciones de déficit, y que frente a, como digo, en el contexto del cambio climático, van a ser seguramente más pronunciados y hay que atenderlo. Con el pacto no solo se pretende resolver problemas de atención de demanda, sino resolverlas atendiendo perfectamente los compromisos que tenemos con la Unión Europea y en la resolución de los objetivos ambientales que se han establecido en cada uno de los planes hidrológicos de las diferentes cuencas. Como consecuencia, no hay sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Hay una sostenibilidad que atiende ambas cosas. Entonces, bueno, simplemente creo que el trabajo desarrollado por la consejería es un trabajo profundo, es un trabajo serio, establece además una pauta, una forma de trabajar que nos interesa mucho, porque no olvidemos que a partir de los próximos meses saldrá información pública, los documentos iniciales del próximo plan hidrológico de la cuenca, de las diferentes cuencas. Como consecuencia, este trabajo tiene que ser mantenido, así lo queremos y así lo hemos entendido a ambas partes y, bueno, tendrá que dar sus frutos. Cómo no, la regulación es una parte importantísima dentro de la planificación hidrológica y efectivamente estamos trabajando en ello. Ahora mismo tenemos que desarrollar a corto plazo las regulaciones que estaban contempladas ya en el plan hidrológico vigente. En ellas estamos trabajando, que además deben estar acompasadas, como no, con las modernizaciones que se están desarrollando por parte de la consejería. En concreto hablo de las regulaciones del órbigo y las regulaciones del carrión, parte fundamental para la atención hídrica de la agricultura de Castilla y León. Y en el próximo escenario, efectivamente, nos proponemos buscar ámbitos de nuevas posibles regulaciones que, evidentemente, deben de afrontar con garantías todo el proceso, el largo proceso de declaración de impacto ambiental que, como saben, se extiende y, bueno, como no, nos complica a las administraciones, pero hay que dar solución a este problema que es una demanda también social. Sin más, agradecer a la consejería este trabajo desarrollado y la disponibilidad, por supuesto, al trabajo de los próximos meses y de los próximos años hasta finalizar en 2021 con la aprobación del plan hidrológico del Duero y las modificaciones legales que efectivamente derivarán o pueden derivar del Pacto Nacional por el Agua. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la consejera la invitación que nos ha cursado a la Confederación Hidrográfica del Tajo para estar hoy presentes en esta reunión que ha servido para intercambiar puntos de vista, digamos, desde distintas ópticas en lo que es este futuro Pacto Nacional por el Agua, que se convierte claramente el agua en una política de Estado, que es algo ciertamente importante, y que en el futuro lo que va a permitir va a ser que esa política nos va a permitir avanzar con independencia de quién gobierne y cuál sea el color político de quién gobierne. De tal manera que el Pacto Nacional por el Agua nos va a permitir en el futuro tomar decisiones que han sido consensuadas previamente por todos a todos los niveles. Es decir, en estas reuniones del Pacto Nacional por el Agua que indicaba el presidente del Duero, hay más de un centenar de reuniones en este momento con todos los actores y con todos los sectores que intervienen en este mundo del agua y, como digo, todas esas ideas se van a plasmar definitivamente en un documento que se discutirá en breve, digamos, a nivel más político, pero, como digo, es una nueva forma de hacer política en este país y más concretamente en el punto del agua, en el sector del agua. De tal manera que son los actores y los distintos sectores los que van a marcar un poco cuál es la línea política que se debe de continuar en el futuro en este complicado sector del agua. Muchas gracias. En fin, por ir rematando todo, está dicho buenos días. Soy el presidente de la parte del territorio de Castilla y León, quizá la más importante que es la del Bierzo y que depende de estar en el ámbito geográfico de la Confederación Geográfica del Miño y del SIL, porque es donde nace el SIL precisamente. Bueno, nada, todo está dicho por parte de la consejera y mis compañeros, sumarnos a esta colaboración institucional que es la base, digamos, porque damos ejemplo y, además, esta colaboración institucional es la que va a permitir que con la ayuda, como han dicho mis compañeros y los ponentes de los distintos actores, pues van a pertenecer a un éxito de la política del agua cara al futuro, que se transformará pues en una ley, que será la grande medida, las medidas más importantes estarán en la ley del Pacto Nacional del Agua, que será una ley que seguramente en el año que viene ya estará en tramitación en las Cortes y las medidas más locales pues estarán incluidas en el tercer ciclo de planificación, este que se inicia, como bien ha dicho el presidente del Duero, en los próximos seis meses. Muchas gracias. Sí, bueno, Reyes, yo quería hacer un comentario. El agua en condiciones normales pues carece más o menos de importancia, ¿no? La damos por hecha, nosotros abrimos el grifo y sale agua, damos el interruptor y tenemos luz, ¿no? ¿Cuándo están los problemas? Pues precisamente cuando hay un exceso de agua o cuando hay una escasez de agua, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es en el que se está planteando pues el Pacto Nacional por el Agua, ¿no? Es a unas voluntades al final que todos intentar llegar a acuerdos y llegar a esos acuerdos pues es más sencillo pues cuando se colabora pues con instituciones como con la consejería que la verdad es que la reunión ha sido muy productiva, ha sido interesante y yo creo que coincidimos en que hay dos o tres ejes importantes. El agua se aprecia más cuando escasea, para esa falta más regulación como estaba comentando la consejera y al final es un bien económico, ¿no? Al final redunda pues en beneficio, en más población en el campo, en más capacidad pues para sostener esa población en el campo que por otra parte queremos que los campos no se deserticen y la única manera es pues dar trabajo, puestos de trabajo y que sea rentable estar en ese trabajo, ¿no? En esas labores. Y bueno, agradecer a la consejería pues la invitación y la oportunidad de intercambiar opiniones. Gracias. Gracias.